En estos tiempos tan difíciles, cuando enfrentamos un fallecimiento de un ser querido, en tus tardes actuales con nuestra invitada, Diana Mesa, le estaremos brindando herramienta e información para que puedas enfrentar ese momento. A las 8 de la noche, el próximo lunes, ahí nos vemos en tus tardes actuales. No se lo pierda. No se lo pierda.